desde que el río suena es porque piedra lleva en los últimos días se toca el tema en colombia del lanzamiento a la campaña presidencial del 2022 de parte de uno de los hijos de uribe tomás yo reto a todos los jóvenes colombianos hombres y mujeres que se quedan con igual capacidad de las que tiene tomás con igual amor por la patria o deseo de ayudar al prójimo que sin tener los mismos contactos poder dinero que tiene el hijo de uribe crean poder lograr lo mismo que él pretende alcanzar en las próximas elecciones del 2022 por mucha democracia que haya en colombia es el dinero el poder y los contactos al final del día lo que lleva a un candidato a ser presidente por este canal espero que me sigan acompañando que la pasen todos muy bien